Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy, como les prometí, les voy a explicar cuáles son las bases del concurso para ganarnos una Raspberry Pi 3. La Raspberry Pi es, como ustedes saben, una mini-board, la cual tiene 4 núcleos a 1.2 GHz, tiene 1 GB de RAM, funciona con una microSD, la cual no viene incluida, solo voy a entregar la board, y también trae 4 USBs, una interfase Ethernet, trae Wi-Fi, Bluetooth 4, una conexión para cámara y la conexión para sonido. Esta Raspberry, pues ya todos la conocemos, es bastante conocida. También tengo un video en el cual muestro cómo instalarla en Windows 10 IoT y las bases del concurso son las siguientes. Tenemos un concurso que cree GLEM.io Ustedes pueden ver aquí en lo que les estoy mostrando, en esta parte. La URL va a estar aquí en la descripción. De todos modos, se las coloco acá. Entonces, entramos a esa URL y en esa URL, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los que no están suscritos al canal, se pueden suscribir al canal. La idea también es mirar un video, el video que está en el link, visitar el sitio de EFOX desclasificado en Facebook y hacer un retweet del video de Windows 10 Bash, hacer el retweet que ahí también está automático. Entonces, simplemente, con hacer estas cuatro cosas, suscribirse si no están suscritos, mirar el video, visitar y hacer like, obviamente, en el sitio de EFOX desclasificado de Facebook y hacer retweet en Twitter del video que está allí en el link. Simplemente, ustedes hacen clic en el más uno y cada una de esas entradas va funcionándoles para una oportunidad de ganarse la Raspberry Pi 3. Cuando se finalicen los 21 días, en estos 21 días yo voy a estar constantemente recordándoles para que ustedes entren y hagan la tarea. Una vez se terminen los 21 días, el sistema arrojará un ganador y a ese ganador le enviaré la Raspberry. Obviamente, yo cubro los gastos de envío a cualquier país que pueda enviarlos, pues, desde mi país. Obviamente, es un obsequio. No voy a responder por garantías ni por cualquier cosa que la transportadora haga. Yo solo sé que la Raspberry va bien desde acá. De hecho, les puedo hacer un video en la cual la muestro funcionando. Y, pues, tenemos en cuenta que yo, pues, lo pongo en la transportadora y si la transportadora, pues, lo pierde o hay un impuesto de entrada que es muy importante. Hay un impuesto de entrada al país donde se encuentra el ganador, pues, tampoco puedo hacer, yo no me puedo hacer cargo de ese gasto. Entonces, ya con esas dos condiciones, pues, les envío la Raspberry al que haya ganado. ¿Qué pido a cambio? Bueno, que por lo menos te tomes una foto con la Raspberry cuando te llegue, me la hagas llegar por alguna red social o por correo electrónico o por cualquier parte, te contactas conmigo, yo te digo cómo me la haces llegar o grabas un pequeño video con tu celular diciendo mira, me llegó la Raspberry de EFOX, está bien, ta, ta, ta. Y si la usas y si la puedes prender y colocarle una memoria y hacerla funcionar, pues, mejor. Si no, simplemente, mira, me llegó el paquete y cualquier cosa que me puedas enviar o cualquier evidencia de que llegó para publicarla en un video cuando te llegue. Entonces, eso es básicamente lo que les quería explicar. Por favor, entren a la URL y comiencen a participar para que se gane la Raspberry Pi 3. Aquí está mejor. La Raspberry Pi 3 que tengo para ustedes. No es nada más por hoy. Recuerden que todavía tengo unos videos pendientes. Mañana sale un unboxing, el del Fino X5. Y, bueno, no se olviden dar like, suscribirse, y comentar, y compartir. Yo soy EFOX desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. 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 Gracias.